Mi Lomba Mi Lomba Mi Lomba Cuando están bien amarrados al palo del corazón Paró pa' quererte mucho, paró pa' desearte bien Paró pa' olvidar agravio porque yo te perdoné Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risas ver mentiras a tus pies Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación Milonga para que nunca la canten en tu balcón Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol Paró pa' decirte sí a veces y pa' gritarte que no Paró pa' quererte mucho, paró pa' desearte bien Paró pa' olvidar agravio porque yo te perdoné Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer Tal vez no te provoque risas ver mentiras a tus pies Tal vez no te lo apete. Tal vez no te pade, tal vez no te pade, tal vez no te pade